Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy realizaremos el registro contable de la desvalorización de materias primas. Para ello tenemos el siguiente enunciado. La empresa GroupCell ha adquirido materia prima por un valor de 150.000 soles según factura electrónica E001.800. Al efectuar el cierre del ejercicio 2023, esta materia prima ha sido medida a valor razonable que asciende a la suma de 120.000 soles, por lo que procederá a efectuar un ajuste a sus saldos. El primer asiento a realizar es por la adquisición de esta materia prima. Por el lado del debe tenemos el ingreso de una compra de materia prima por el valor de 150.000 soles, con su respectivo IGB de 27.000 soles, multiplicando el valor por el 18%. Y por el lado del haber tenemos un compromiso de una factura por pagar emitida de 177.000 soles, correspondiente al valor más el IGB, en la glosa por la provisión de la adquisición de materia prima. El siguiente asiento a realizar es por el destino. Está ingresando a nuestro almacén de materia prima por 150.000 soles, y está saliendo una variación de inventarios de materias primas por 150.000 soles. En la glosa por el destino de las materias primas. Y por último realizamos el asiento por el pago. Está ingresando una factura por pagar emitida de 177.000 soles, y está saliendo a través de nuestras cuentas corrientes operativas el monto de 177.000 soles, para cancelar nuestro compromiso de pago, en la glosa por el pago de la compra de materia prima. Luego el enunciado nos indica que al momento de efectuar el cierre del ejercicio 2023, la materia prima se ha medido un valor razonable de 120.000 soles. Anteriormente la materia prima tenía un valor de 150.000 soles, por lo que es notable una desvalorización y una variación por el monto de 30.000 soles. Para proceder a efectuar el ajuste de los saldos, vamos a realizar el registro contable, teniendo por el lado del DEVE la cuenta 69, costo de ventas a nivel de subcuenta, gastos por desvalorización de inventarios por el monto de los 30.000 soles. Y por el lado del AVER, la cuenta 29, desvalorización de inventarios de materias primas por 30.000 soles. En la glosa por el reconocimiento de la desvalorización de las materias primas. Con este asiento culminamos nuestro capítulo de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.